¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a hacer el unboxing de los HyperX Cloud Core. Bueno, pues como muchos ya lo saben, poco a poco me he estado armando mi setup gamer y lo he querido armar con accesorios que no sean demasiado caros, pero que sean de muy buena calidad. Y si ustedes se preguntan si eso se puede, la respuesta es sí. Sí que se puede si sabes buscar en los lugares correctos. Y de hecho aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace hacia estos audífonos para que se puedan dar una vuelta. Chequen las especificaciones y también chequen el precio a ver qué tal les parece. Igual y terminan comprándose unos porque créanme que los encontré bastante baratos. La tienda de donde me los mandaron se llama Yearbest y muy seguido ponen ofertas del 40, del 50%. He visto incluso ofertas del 70%, lo cual está de locura. Así que si quieren darse una vuelta, aquí abajo en la descripción está el enlace. Me gustaría mucho poderles contar a detalle cada especificación que tienen estos audífonos, pero desgraciadamente yo no sé mucho de especificaciones y además de todo, el idioma de la caja no me ayuda. Pero lo que sí les puedo decir es que es compatible con cualquier dispositivo que exista. Llámese PS4, Xbox One, Wii U, Mac, PC, tu dispositivo móvil, lo que sea. Como sea, si quieres saber más detalles de este dispositivo y quieres conocer todas sus especificaciones, dale click al link que está en la descripción y allí sí que te vas a encontrar toda la información al respecto. Ahora sí, vámonos directamente al unboxing. Lo primero que nos encontramos en la caja son la póliza de garantía y un pequeño instructivo. Quiero pensar que es un instructivo, pero como está en chino... No lo sé a ciencia cierta, pero ¿quién necesita un instructivo para unos audífonos? ¿Conectar y desconectar? Simple. Dejando a un lado los papeles nos vamos directamente con lo más importante del contenido. Los audífonos auriculares, cascos, diademas, como le llamen en su lugar de origen. Nos encontramos con que los audífonos están muy bien acomodaditos en un estuche hecho a la medida. Y de este lado tenemos el micrófono que como podrán ver no está pegado a los audífonos, sino que lo podemos conectar o desconectar como nos plazca. Si no lo necesitas, simplemente desconectalo y guárdalo. Y cuando lo ocupes, lo vuelves a conectar. A mí me parece muy bien lo del micrófono porque yo realmente no lo necesito. Así que el hecho de que se lo puedas quitar a los audífonos está excelente. Ahora sí, vámonos con los audífonos que de primera mano, en cuanto lo sientes, te das cuenta que están hechos de un material bastante premium. Los auriculares están hechos como entre plástico y aluminio. Estas partes que están cubiertas con hule son metálicas. Tenemos aquí un plug de 3.5 milímetros. Y este tiene la entrada y la salida de audio en el mismo lugar. Esto serviría para dispositivos móviles, para tu laptop o para jugar en tu consola. Conectarlo directamente a tu control de PlayStation 4 o de Xbox One. En el caso de que los quieras conectar a un dispositivo o a una computadora que no tenga la entrada y la salida de audio en el mismo lugar, pues tiene este adaptador en donde lo conectas. Y así ya tienes por separado la salida de audio que es para los audífonos y la entrada de audio que es para el micrófono. Además, lo que más me gustó de los audífonos es que son muy ligeros y son bastante flexibles. Además, los auriculares tienen un aislante de sonido bastante fuerte. Te los pones y casi te quedas sordo. Ya cuando pones audio en los audífonos, definitivamente no escuchas absolutamente nada. O sea, no escuchas nada de lo que está fuera de los audífonos. Sí me entienden, ¿no? No se escucha nada en el exterior. Eso es lo que quiero decir. Como sea, esta combinación de plástico, piel y aluminio, además de darles una apariencia premium, hace que se vean bastante profesionales. Que de hecho lo dice en la caja. Headset oficial de organizaciones oficiales de gaming. De este lado tenemos una pequeña tapita que es la que cubre la entrada para conectar el micrófono. Si le quitamos esta tapa, podemos conectar el micrófono cuando así lo necesitemos. Y si no lo ocupamos, pues simplemente lo desconectamos y volvemos a tapar. Así que este fue el unboxing de los HyperX Cloud Core. Gracias por ver el video y si te gustó no te olvides de dejar tu like, deja tu comentario y comparte los videos con tus amigos. Sígueme en las redes sociales para que estés al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!